Juan, Jovelu, buenas tardes para ustedes, para toda Rafaela, para toda la región. Y en este caso, hoy nos llegamos hasta aquí, hasta el campus de UNRAF, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 34, porque aquí se dicta precisamente la carrera de producción de videojuegos. Hoy que se está celebrando un día muy especial, porque es el Día del Gamer, para todos los amantes de estos tradicionales videos. Para hablar de esto, le vamos a dar ya la bienvenida precisamente al director de esta carrera de la licenciatura de videojuegos, producción de videojuegos y entretenimientos visuales. ¿Cómo estás, Andrés Rossi? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, hoy se celebra el Día del Gamer. Desde 2008 en adelante se definió ese día. ¿Qué tiene de particular? Las tres revistas más importantes en ese momento, que eran españolas, PC Manía, PC Play y Hobby Consolas, definieron decir este es el Día del Gamer. ¿Por qué ese año? Porque estaba en auge la PlayStation 3, salieron juegos como GTA IV en ese momento y vieron el gran despegue que tenía. A partir de ahí ya fue exponencial la industria. Todos los años, este 29, celebramos el Día del Gamer. Bueno, feliz día. Bueno, vemos además que ha ido evolucionando, por así decirlo, al correr de los años lo que es el videojuego y los diferentes aparatos que se utilizan. Tal cual. Acá, si me siguen, podemos ver una evolución de cómo es. Esto era lo que tradicionalmente en la Argentina le decíamos fichín o arcade, diamo arcade, según el país. Hoy día este mueble, que pesa realmente una buena cantidad de kilos, ya se puede concentrar en un teléfono. Por eso, ¿qué fue lo que fue pasando? Venimos a nuevos formatos. Esto es equipamiento que tenemos dentro de la carrera. Vemos acá que la parte de realidad virtual, por ejemplo, equipos como esto, que son las primeras versiones de Oculus, dependían de una computadora de mucho peso, todo un equipo adicional. Hoy día eso se volvió portátil. Básicamente, si vemos hoy toda la estación en relación a realidad virtual, se puede manejar en este casco. Los controles, a su vez, son bastante simples de utilizar. Fíjate el tamaño que tienen, cómo ha variado un joystick. Y además, esto lee el entorno. Dispara toda una nube de haces infrarrojos y sabe dónde está ubicado en relación al piso, las paredes y demás. Esto es un joystick moderno. Y lo que tenemos como consolas, como equipos de Nintendo o la PlayStation 5, abrieron una nueva etapa que antes no estaba, que es la de deportes electrónicos. Hoy día, el Día del Gamer, estamos hablando que la mitad de la humanidad juega todos los días y ya tenemos la primera generación de jubilados que están, digamos, mundialmente ya como gamers. ¿Qué es lo que tiene el tema de deportes electrónicos? Es tan masivo y Argentina particularmente tiene una realidad especial donde estamos hablando que tenemos 18 millones de jugadores en la Argentina, de videojugadores. Es por eso que lanzamos la diplomatura en deportes electrónicos, en gestión de deportes electrónicos con referentes nacionales del tema para formar en todo esto. Quien esté interesado o interesada puede visitar diplomaturaisport.com o la página de UNRAF, donde puede ver toda la información de la Diplo que vamos a estar lanzando en 15 días. Andrés, bueno, antes mencionabas este fichín que es histórico, que antes lo solíamos ver en cualquier salón de juegos, en cualquier lugar. Todo eso que está allí dentro, hoy lo vemos dentro de esos lentes de realidad virtual. ¿Cómo es el uso precisamente de eso? Justamente, lo que tiene es una experiencia inmersiva, por eso es realidad virtual. Es como una realidad distinta a la que tenés en lo cotidiano. Y ahora estamos muy cerca de dar el próximo paso a lo que es realidad mixta, donde básicamente los personajes, uno va a estar viendo el entorno y va a tener al lado parado un personaje totalmente virtual y va a poder interactuar con cosas que están vinculadas, los objetos que tenemos alrededor, pero totalmente digitales. Nosotros en la licenciatura en producción de videojuegos y entretenimiento digital trabajamos ese tipo de desarrollos, puntualmente en el laboratorio de experiencia de usuario de UNRAFTEC. Entonces, es tecnología de punta con la que estamos vinculados día a día. ¿Cuántos alumnos tiene hoy esta carrera que, bueno, en el momento del lanzamiento fue como un boom, muchos jóvenes que quisieron volcarse a esto? ¿Y cómo fue el crecimiento de la misma? Estamos muy contentos, tenemos 200 estudiantes en total. Se va incrementando mucho la participación de estudiantes mujeres, algo que nos pone muy contentos porque hace una visión global de cómo hacer buenos productos. Tenemos gente que viene de Misiones, La Rioja, San Juan, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata. Vienen de todo el país a estudiar la carrera y estamos muy felices de eso. Recordemos cuánto es el año de cursado, cuántos años son. Son cuatro años y medio con un trabajo final donde se tiene un título intermedio a los tres años de técnico justamente y la empleabilidad para nosotros es el factor central. El hecho de poder trabajar en la industria que es algo que ocurre entre los estudiantes porque, bueno, justamente es una inversión de mucho tiempo y mucho talento. ¿Qué se le diría hoy a los jóvenes que quieren precisamente quizás meterse en este campo del entretenimiento y por allí no se animan y aquí en UNRAF tienen esta oportunidad? Que se aproximen a la universidad. En mis redes yo normalmente publico contenido y demás, como Andrés Rossi me pueden encontrar. Que hagan un seguimiento, que se animen. No hace falta venir a la universidad para arrancar con esto. Se puede hacer mucho antes. Hay muchos cursos, charlas y demás introductorias. Que se animen. Es una industria muy grande y la oportunidad que tenemos en Rafaela la verdad que es bastante especial. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Nos vamos mostrando un poco el fichín este que tenemos aquí, moviendo un poco las consolas, los botones de este histórico videojuego que solíamos ver años atrás en cualquier lugar, como bien decíamos, para poder jugar a cualquiera de estos juegos que tiene muchísimos. ¿Cuántos? 32.000 juegos tenemos aquí porque es nuestra biblioteca de consulta. Cuando alguien aquí quiere hacer un trabajo práctico, se aproxima y puede hacer todo el trabajo histórico jugando en vivo. Hermoso. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés Rossi, entonces, ¿quién es el director de esta licenciatura de producción, precisamente, de videojuegos acá en la Universidad Nacional de Rafaela? Hoy, celebrando el Día del Gamer con, precisamente, la producción de videojuegos.